¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Castillo y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con este video les quiero platicar que ya me pinté el pelo otra vez. En el video pasado creo que salí con el pelo morado y ya necesitaba un cambio y ya me lo puse rojo. Hace mucho lo traía rojo pero ya lo extrañaba. Y pues ya, ahora sí vamos a empezar con el video. Y pues bueno amigos, ahora sí es momento de platicarles de qué se va a tratar este video. Creo que ya se están dando una idea con el título. Pero pues les quiero platicar que hace poquito abrí mi propio negocio de yo emprendedor, ya saben. En el cual yo vendo cosillas personalizadas de que llaveros, fundas, si me piden mochilas, ropa, lo que sea que me piden que personalice yo lo trato de hacer. Y de las cosas que vendo lo que más busca la gente son las fundas personalizadas. Así que dije, voy a hacer un video mostrándole todo el proceso que lleva una funda. Antes de que llegue a sus manos ya así toda bonita, personalizada, sobre todo y así. Así que quédense hasta el final del video para que vean cómo se hacen estas fundas, todo el proceso que lleva. Y también darles algunos consejos por si ustedes quieren iniciar su negocio o personalizar cualquier cosita ahí en casita. Y lo sigan y todo les quede bien padre. Y ahora sí, lo primero que hago es ponerme a buscar por Mercado Libre todas las fundas que voy a ocupar. ¿Por qué por Mercado Libre? Porque así me salen más baratas y yo las puedo vender más baratas. Ya intenté ir al centro de Monterrey en la Plaza de la Tecnología. Pero estaban muy caras y no vendían todos los modelos que yo ocupaba. Así que dije, Mercado Libre, eres la salvación. Ahorita ya me llegaron todas que son las que voy a estar pintando en este video. Y ahora sí, pues lo que voy a hacer primero es sacarla de su paquetito. Y le voy a colocar cinta por toda la orillita. O sea, porque nada más se va a pintar esta parte de arriba. Así que todo esto va a quedar con cinta para no mancharlo. Y una vez que tengo toda la orillita con cinta, lo segundo que voy a hacer será lijar toda la parte que voy a pintar. Ahora, esto lo hago con el propósito de tener una superficie porosa. Ya que si está muy lisa, la pintura como que resbala y no se queda tan bien. Igual se puede pintar así, pero de preferencia es lijarla para que esto agarre mejor la pintura. Bueno, esta funda ya quedó completamente lijada y me la pidieron con un color degradado de azul a rosa. Entonces, eso es lo que voy a hacer en esta funda. Esta es la primera capa que le puse y como pueden ver, se ven todas las pinceladas, hay todas feas, como que sin pintar. Por eso es importante lijarlo. Porque como toda la base está muy lisa, eso hace que no se pinte muy bien. Así que pues primero le doy una capa, voy a dejar que se seque y después le voy a dar otra capa. Bueno, ya está completamente seca la primer capa y ahora lo que voy a hacer es darle una segunda capa, pero utilizando una esponja. La esponja la voy a estar utilizando para crear el degradado así bien padre. Lo que voy a hacer será colocarle un color azul. Y el color morado por abajo. Ahora sí, ya teniendo esto, lo que voy a hacer es darle pequeños golpes aquí para que se vaya creando el degradado. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el color morado y rosa. Y ahora sí, con este difuminado ya terminado, voy a comenzar a dibujar pequeños patitos por todos lados. Y ya cuando estén todos dibujados a lápiz, los voy a comenzar a pintar con pintura acrílica. Y ahora sí, ya tengo aquí dibujados todos los patos que va a tener esta funda. Y ya nada más queda pintarlo con pintura acrílica. Y ya nada más queda pintura acrílica. La pintura acrílica. Y ya nuestras pinturas former Ya esto está completamente seco y lo último que voy a hacer será delinear con un marcador toda la figura. Ya terminé de pintar esta funda y ya nada más le falta darle una capa protectora con resina para que esto resista. Para esto ocupo este tipo de resina el cual se mezcla mitad y mitad. Ya nada más comienzo a mezclar, primero se ve como si fuera una nube adentro todo borroso. Pero conforme lo vas mezclando esto va desapareciendo. Ya solo queda vaciarlo aquí con mucho cuidado. Ahí usé un tenedor, una disculpa, pero lo mezclo con este por más fácil. Este tenedor me sirve mucho porque tiene la parte lisa con la cual voy expandiendo toda la resina. Ya terminé de ponerle la resina y después de un rato empiezan a salir burbujitas. Para esto vamos a utilizar el fuego con el cual se van a ir quitando estas burbujitas. Para esto yo necesito un encendedor y lo voy a ir pasando por toda la funda, pero muy rápidamente porque si la dejas mucho tiempo la resina se va a quemar y te va a quedar como medio cafecito esa parte. Así que nada más lo encendemos y pasamos así rápidamente. Y miren, como pueden ver aquí ya se ve más liso que aquí se ven con muchas burbujas. Y así es como quedó el resultado final de esta funda y también por aquí les voy a estar dejando más fundas que he hecho. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que yo suba contenido nuevo a mi canal. También me pueden dejar en los comentarios que otro tipo de videos o que otro tipo de fundas les gustaría que yo hiciera en mi canal. Y sin más por el día de hoy nos vemos en el próximo video.